El aplauso se nos adelantó hace medio añito 23 años en Calijo, ni modos Por allá vamos nosotros, quién sabe cuándo Pero por allá vamos, así es que Grabamos ahorita aquí en toda la gente hermosa Para que nos subamos a Youtube En una semanita más o menos es eso Nos vamos con eso mi querido César Que suene y dice así Grabando así es que para toda la gente hermosa de San Miguel ¡Mira qué cumbia! ¡Ahí no vas! Y donde quiera que estés en la vida ¡Vamos con el boleto! ¡Adiamos el control! ¡Y donde está en Francia! ¡Vamos a comenzar! ¡Mira qué sabor! ¡Y grabamos la quebra de chavo! ¡Arriba de para acá la vida! ¡Escucha! ¡Ahí no vas! ¡Mira qué sabor! ¡No te pierdes! ¡Escuchita! 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 ¡Es que te espero! ¡Mira qué sabor! ¡Escuchita! ¡Ahí no vas! Un asesino Con la bosta La confiesa fue sana Báilala con fernas La confiesa fue sana Báilala con fernas Báilala con fernas Mira que sabor Ahí no más Y San Miguel, Pérez, Coyote ¡Cómo la bosta! Mira que sabor Y valor a la gente de tu voz Se salga en el trastorno Vaya esta cumbia ¡Valo! ¡Ay no más! ¡Con el vuelto rico! ¡Oye! Se salga en la cumbia ¡Mira que sabor! Se salga en la cumbia La cumbia es un pochada Báilala con ganas Se salga en la cumbia La cumbia es un pochada Vaya esta cumbia ¡Vaya esta cumbia! ¡Vaya esta cumbia! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vaya esta cumbia! ¡Ay no más! ¡Vaya esta cumbia! de San Cuesana señores hasta ahí que la gente de San Cuesana los aplausos